Muy buenas buenas queridos amigos, hemos vuelto en otra parte de Dark Souls 2 en la saga que habíamos comenzado, en el video anterior habíamos recorrido toda la zona del altar encantado habíamos hecho todos los tutoriales, ya habidos y por haber, recorrido lápida por lápida exceptuando la parte de los dos gigantes que se encuentran en la costa esos dos los vamos a dejar para más adelante para que no nos maten y se complique bastante porque la verdad que en este estado es muy deplorable poder ganar así que bueno, habíamos dejado acá y dijimos que en este capítulo íbamos a hacer la parte de los bosques, el bosque de los gigantes caídos, o bosque de los gigantes caídos, algo así era cierto, el cofre ya lo habíamos agarrado, así que bueno, no tengo absolutamente nada equipado porque me olvidé que te voy a poder equipar esto, aunque sea miren, miren ustedes, me acabo de acordar ahora perfecto, suele suceder, vamos a equiparnos esto y esto uno nunca sabe y bueno, una daguita es una daguita a nada, todo suma bueno, entraremos en los bosques de los gigantes caídos esta es una zona bastante amplia, tiene varias partes y secretos que recorrer los vamos a ver todos, vamos a ver de todas las partes, las zonas secretas que encontremos o por lo menos las que yo me conozco si me saltó alguna, por favor, díganme, escribanme en los comentarios si me saltó alguna parte secreta, alguna pared oculta, algo que yo no sepa, por favor, háganmelo saber y lo corregiré para la próxima bueno vamos a abrir este cofre una efigión, muy bien vamos a ir por acá y acá comienza la zona el bosque de los gigantes caídos pero bueno, regresando por este mismo lado acá nos vamos a poder encontrar con el cadáver que tenemos enfrente, abajo, justo abajo del frente que tiene hueso de regreso por uno y alma de uno muerto perdida por uno bueno, acá vamos a encontrarnos a unos no muertos ya a simple vista bueno, no creo que os cause mucho problema estos muchachitos no queremos, no queremos, no queremos acá enfrente tenemos la primera hoguera de la zona muy bien, no voy a descansar porque no hace falta no es para nada necesario bueno, acá lo que nos vamos a encontrar muy bien, atravesemos a estos dos muchachos a un tipo bastante complicado de derrotar que se llama Heide es un tipo del cual no le pegamos él para nada se va a interponer en nuestro camino absolutamente para nada el tema es que él va a pasar a ser hostil una vez que él nos le peguemos una vez que nosotros le peguemos él se va a volver a hacer se va a volver hostil pero eh podría jugarle pero lo que pasa es que esta laguita tiene muy poco alcance de ataque eh medio complicado ahí está el tipazo ahí está el super tipo es este pero esperen un cachito tiene golpe general por suerte tiene la zona abierta ah tenemos el arquero arriba tenemos un arquero no olvide de decirles allá está allá está el buen hombre pero ven como pueden ver si no le molestamos él para nada se va a interponer en nuestro camino ya tenemos un objeto que se consigue saltando desde acá ahora en un segundito lo hago vamos a a despejar esta zona agarrar todos los objetos que estén a la vista muy bien a la nube de tu parte a veces los espaldazos suelen fallar porque tiene que estar perfectamente alineada la espalda eh con tu postura digamos o sea la espalda del enemigo eh tiene que estar en línea recta o mirándote 100% de frente no puede eh estar un poquito torcida porque ya no necesitaría el golpe crítico o el espaldazo como lo llamemos ahí está ahí pegando un leve saltito subiremos hasta acá arriba para conseguir espada corta y alma de no muerto perdido todo por una continuamos si me tiro no me mato me baja vida pero no no paso a mejor vida dañaría bastante la salud así que no es necesario cortar camino vamos a agarrar el objeto que les mencioné recién que se encuentra justamente al otro lado de este precipicio y es ejecutando un salto más o menos a esta distancia para tomar carrera es muy probable que me caiga pero capaz que no lo vamos a intentar ¿vieron? que les dije me caí y me morí y me morí señoras y señores por intentar un salto el cual era muy fácil de realizar el tipo se ha caído le ha errado el salto y ha fallecido como corresponde muy bien probemos un intento hemos reducido mal la salud por nuestra torpeza por nuestra torpeza perdón, mi torpeza muy bien vamos a... sentir eso muy bien muy bien pero vamos a salir muy bien nada mal pero no sirve es una parte del pecho es un hueco es un hueco es un hueco vale es un hueco es un hueco es un hueco es un hueco muy bien hemos regresado al punto de control voy a tomar un frasquito porque a ver eh quiero pensar eh yo a veces hacía esto para que tenga más agilidad la reducción de peso muy bien hemos llegado chicas le hemos llegado y... como mal jugador que soy no les he mostrado que es lo que decía pero bueno no importa es algo que es muy probable que no vaya a utilizar pero este casco me da más defensa todavía esta parte esta parte es simplemente lo que les he mostrado con anterioridad lo único que tiene de interesante acá es la pelea contra este guerrero llamado Heide el cual no la vamos a realizar porque es muy probable que me... me estropeo pero saben que yo les voy a comentar un secreto si yo no le pego esta serie no tiene sentido así que vamos a intentar matarle que es muy probable que me mate si tendría que haber matado al arquero para empezar vamos a hacerle ¿vieron? salgo bastante bueno para vamos a hacerle diferente vamos a hacerla bien voy a perder wey que me mate que me mate Hayden no que me mate el otro con la flechita creo que no tendrá error en la derecha esa nada corre igual de rápido que yo muy bien me voy a encargar de ese buen hombre me falta que me termine muriendo por culpa de este flechizo gracias le agradezco muy bien ahora si vamos a continuar la pelea limpiamente contra el caballero Heide si le vencemos si le derrotamos si se pone media pila muy probable que nos lance su nos de su arma pero pasa que con las estadísticas que tengo en este momento no me voy a poder poner ninguna arma pero ninguna es complicado porque sus ataques son rápidos y me estoy esquivando a destiempo tienen unos ataques que son muy rápidos muy difíciles y depresa por la distancia no porque esquivo bien nada no 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 esquivo totalmente feísimo pero por la distancia que da el giro es por eso que estoy zafando de los golpes estoy pifiando al golpe con paciencia y con salida con paciencia y con salida ahí viene a hacer ese ataque se lo puedo descifrar va a hacer muy rápido espaldazo olvidate con este hombre se mueve rapidísimo para intentar hacer mirá la que me hizo es impresionante pero va que lindo va tomando color siempre no falla una dijo eso que voy a invocarlas todas le está haciendo si le está consiguiendo hombre mirá que bandadoso epa eso por confiarme ¿vieron? ¿se puede pasar en un solo segundo? muy bien lo hemos derrotado señores va el caballero ni siquiera ni siquiera se las muestro si es que la pueden ver porque esta calidad de video yo sé que es horripilante lo sé no sé ya lo voy a solucionar usted tengan bien paciencia 75 de daño pensé que era mucho mejor pensé que era tan mal vamos a entrar en la nebula y no acá ni bien doblamos a la derecha tenemos un buen hombre que nos saluda con un saldo lo podemos anticipar pero hay que ser bastante rápido para anticipar la verdad es que ese último golpe fue muy bien casual pensé que no les pegaba pero sirvió, sirvió muy bien no hay que ser no hay que ser ya no hay que ser no hay que ser no hay que ser maldito me va a dar más durabilidad y no va a permitir que se me rompa la daga y tengo que estar pero para poder arreglar y evitar esa rueda, si me siento en una hoguera voy a poder curarla bueno, decía que era duro, no conseguimos un escudo, que la verdad no me dan las estadísticas para ponerme a ver como hago esto con este buen hombre bomba incendiaria, esa bomba incendiaria la vamos a utilizar para generar un atajo entre la hoguera y el perseguidor la pelea del perseguidor, ahora se los voy a mostrar realmente malisimo, esta espada no saca nada, hemos conseguido una gema de vida bueno, y bien abramos esta puerta nos vamos a encontrar con la segunda hoguera de este mapa o de esta área esa señora se llama Malantina, si mal no recuerdo Malantina, Malantina, algo de eso bueno, vamos a continuar, vamos a ir vamos a hacer una cosita, vamos a hacer un level 10 de esta Mayula vamos a subir un poquito de level, ya que tengo bastante almas para poder ponerme una espada más poderosa, que pegue más así se me hace un poquito más fácil la pelea del perseguidor el perseguidor es mucho más fácil, aunque ustedes no lo crean que el guerrero Heide sus movimientos son mucho más predecibles y más lento le da muchísimo tiempo entre golpe y golpe para poder esquivarlo el poder más complicado que tiene es 10-10 el poder más complicado que tiene, o sea, perdón, lo más destructivo que hace bastante daño es el de la maldición que te clava la espada y te da una maldición terrible y aparte el daño que te ocasiona es muy probable que te mate simplemente con embocarte ese solo golpe en el estado que estoy yo, si estás mucho más pro, por decirlo así obviamente que no te va a matar de un golpe pero ese es el poder más crítico que tiene así que bueno, vamos a ir a hacerle una peleita bien, hemos vuelto, vamos a bajar por esta señalera el atajo se abre en esta pared, esperen que la manda acá, acá en esta pared del otro lado de unos barriles con pólvora nosotros al arrojar esa humve incendiaria la pólvora detona los barriles y destruyen la pared y ahí generaremos el atajo bien así, eh, maconudo que parte vamos a empezar para este lado vamos a abrir el objeto vamos a abrir el objeto se va a levantar ese buen hombre vamos a... a ver esta es una maldición se me salió malísimo ah, ahí está ahí está esta puerta la abrimos con la llave del soldado real la llave del soldado que nos la da el jefe de esta zona al matarlo nos da su alma y esa llave correspondiente esta puerta la abrimos desde el otro lado que ahora les voy a mostrar como hacemos para ir primero tenemos que venir sí o sí por acá a esa zona de abajo donde se encuentran esos... no sé que son, si son... la verdad que ni la más para la idea pero arrojan tres bolas de fuego una atrás de la otra tres al hilo te tiran tenemos uno ahí uno... ah, mirá, no está claro porque estamos en la primera ronda como todavía no lo pasamos eso es una bajada que nos lleva a la caverna de ellos la única forma de acceder acá es o tirándote por acá con el anillo del gato o las botas del bufón de Matías y caer en esos escombros pero necesitamos tener muchísima más vida y si no tenemos que acceder a ellas por la puerta la puerta, hay una puerta que te dirige directamente entras directo a la caverna pero está justo al lado del área de... donde entras a pelear contra el jefe esta puerta se abre también con la llave que te da el jefe la del soldado así que todavía no podemos entrar mirá que bien como se ve vamos a matar a este... gilipollas ahora esta zona tiene dos caminos dos caminitos esto es así me esquivo de casualidad venimos por acá muy casualmente saltamos a esta ranita nos desviamos por acá volvemos a caernos acá y hemos entrado camino alternativo nos van a dar una antorcha mirá vos, no lo maté ahora lo que tenemos que hacer es si o si bajar por acá tirarnos hacer el grito que les había comentado presionando B muy bien apoyamos los pies en el suelo subimos a esta galera no le damos interés a estos dos personajes mirá vos nunca me había pasado eso ni la primera vez esta zona es muy tediosa porque tiene dos o tres arqueros no me acuerdo en este buen hombre también yo les recomiendo que la pasen de una yo igual después les voy a mostrar como como pasarla como matarla nosotros venimos por acá por ahí no le salga la primera ojalá que sí pero esa es la forma más rápida para llegar hasta acá acá no hay que avanzar del todo porque si no esa piedra no automáticamente nos mata hay que esperar unos segunditos ahí parado para ahí no hay nada hay solamente un pozo un pozo en el cual te tirás y morís casi que me caigo y acá subiendo por esta rampita vamos a encontrar al buen hombre que les había comentado en el video anterior que estaba barriendo limpiando rascando no sé que estaba haciendo acá en el piso que este es el que nos da la llave para entrar en la casa de Mayula hay que hablarle como una hora más o menos aproximadamente hasta que bueno te hace toda la explicación que hay un mapa en la casa todo y bueno se decide a darte la llave y él se queda acá no sé barriendo las piedras qué alegría bueno este buen hombre después va a aparecer en la casa una vez que nosotros la abramos él va a aparecer adentro en la parte de abajo mirando cómo se van prendiendo las antorchas que se encienden cuando nosotros derrotamos a los jefes del juego agarramos el objeto hierba de ámbar y ahora acá no hay nada más que hacer nos volvemos para atrás doblamos otra vez a la derecha subimos por esta escalerita todavía falta explorar un poquito más esta parte todavía tenemos que tirarnos abajo que no a lo mejor no 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 lo maté ah si lo mató nosotros tenemos que seguir por acá nos tiramos por este pisito este suelo Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a volver por este camino Vamos a derrotar a este Ese queda abajo No, 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 no se preocupe Lo que vamos a hacer acá Esperen, esperen, era por acá Nosotros nos tiramos ¡Ah! ¡No! ¡No me he visto una obra! ¡Qué horror! ¡Qué bueno! ¡Qué casualidad, muchacho! ¡De la que me salvé! Bueno Bueno, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es Acá muy levemente tirarnos Venir por acá Y llegamos al objeto Fragmento de titanito Ese objeto se encuentra del otro lado de la puerta Que les había mencionado justo antes de entrar a esta zona Que había una puerta que también se abría con la llave del soldado Bueno, por esa puerta llegás a esa zona Y también ahí se encuentra otra hoguera La verdad es que la flecha se había acabado en cerca del hombre No Ni la vi No la vi Para nada Así que Ahora sí Hemos terminado de explorar esta zona Completo Ahora lo que hacemos es volver por este caminito Tac Y estamos de nuevo ¿Ven? Por aquella puerta Por aquella puerta que se ve allá Esa es la que nos lleva a la zona De aquel objeto que les mostré Que está del otro lado de la puerta de madera Bueno Acá nos vamos a excaviar un frasquito de estos Muy bien Vamos a tratar de terminar con estos conocimientos Lo hemos matado Nos subimos acá arriba Y acá ni bien terminamos de subir Aparece un dragón Con el perseguidor De un dragón Un águila Con el perseguidor agarrado de las garras Que lo viene paseando por todo el castillo Flaco Y te lo tira Como diciendo Toma, arreglatela flaco Ahora nosotros justamente vamos a hacer eso ¿Ven? Ese es el poder Que yo les decía Bueno Que si te clavas espadazo ¡Oh! Mirá que buena onda lo tuyo Si te clavas espadazo Probable que no salgas con vida Es ese hit Te da la maldición Vale Bueno Errale Errale de nuevo No hay problema No hay problema Ese sí que lo esquive de casualidad Locación al ángulo Muy bien Muy bien Muchachos Muy bien Muy bien Esa respuesta Es muy rápida La verdad que es muy rápida No me va a dar tiempo A curarme Con la bendición divina Array no Así que estoy bastante al horno Que casualidad Me curé Toma, ya, pegado Lo tengo que hacer Y ese es otro temito Por el momento venimos Cuidado Cuidado Que bien que me la hizo Bueno Mucha sorda estoy teniendo No venimos mal Pero jugados A la vez Sí, sí Jugadísimo Porque Por el momento Me puede pasar Una guitarra Y después Le tengo que ir A pelear A otra zona Ya no se va a encontrar Más acá Si no llega a matar Si no llega a matar Tenemos que ir Para arriba De todo A donde está El recuerdo De oro Pelearle Allá arriba Bueno Si no llega a matar Lo vamos a tener Que ver Mira Hacia rato No veía Ese ataque Realísimo Que viste Bastante Esta pelea Porque Si Me sacó Muy Me sacó Me sacó Me sacó Bueno Es como les dije Empezamos Mira Mira Que bien Que me la hizo Si Ahora si Ahora está Más Es que Interesante Esto Pensé Que Hacía de Tiempo Miren Ustedes Miren Ustedes Como Me fue A matar Pero bueno No importa No importa Fallo Errores En los cálculos Pero no importa Lo vamos a solucionar Lo vamos a solucionar Lo mataremos En la zona De arriba Como corresponde Pero bueno Casi que casi Por uno Dos golpes Uno Dos golpes Y Lo mataba Pero bueno Puede fallar Puede fallar Dijo Tuzan Bueno Bueno Ahora hay que hacer Todo Otra vez No me voy a tratar A mandar Un No No Malísimo El epifiel Escalir Bueno Quedarán registradas Un par de muertes Inéditas Que atrevió Muy difícil Pero bueno Vamos Vamos a tratar Si no un poquito Seguimos hasta Tenga una linda Más a que estas pilas Así llevan tía Puiste Son largas Intensas Así que bueno Esperamos Vamos Vamos No se lo voy a volver a partir Porque si voy a hacer Que voy a mostrar Como aquí le atajo Vamos 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 a hacer Así Taca 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 Ahí Un piso Llegamos Un piso Ahí Listo Aquí y acá hacemos lo siguiente, venimos directamente al menú, ponemos bomba incendiaria y mirá como te escuché es fácil, estos son tres versiones se trago allá arriba, listo, acá nos paramos a esta altura más o menos, vamos al inventario seleccionamos la bomba incendiaria, le damos usar la roblea vieron, ahora es mucho más fácil porque ahora vos descansás, no es necesario bajar la escalera ya automáticamente venimos por el atajo, esto podemos esquivarlo absolutamente todo agarramos el objeto que se encuentra al lado de la escalera, vamos a hablar con Afablepate que se encuentra acá bueno, te comenta de la trampa que es esa puerta, que al cruzarla se va a cerrar y voy a quedar atrapado con enemigos acá van a aparecer una serie de enemigos que, mirá vos la verdad que ese truquito es bastante pedorro, pero te lo invocan siempre estos muchachos acá van a aparecer dos más este con el escudo es bastante grande no se merece vivir, y yo tampoco, estoy jugando pésimo querer hacerlo rápido acá tenemos uno del escudo perdón, un arquero y estos con las famosas alabarras la verdad que con estos escudos son muy, muy molestos a ver, lo hemos matado matamos al arquero y nos quedaría uno más que se encuentra ahí así que sí, ¿no? así pues sí pues bueno, eso ha sido la zona la cual ahora yo me voy a morir porque esta caída reduce daño ah, pero tenía una, mirá hay una gema de vida ah, cierto que este muy bien ahora hablamos con al fablepate y él nos va a dar la saponitana de señal blanca muy bien y después lo vamos a poder invocar lo vamos a poder invocar con el jefe nos va a ayudar a pelear contra el jefe bueno, parece que me estoy persiguiendo bueno, uno menos es uno menos a ver, ajá ahora son varios que excelente combinación por favor la verdad se recoparon entre los dos bueno segundo intento bueno vamos a intentar de nuevo entrar a esa zona espere no ya me las estaba mandando vamos vamos a juntar un poquito más de almas a ver en la recuperación no vi cuántas almas tenía porque tengo que comprar una piedra de cierre de parros piedra de cierre de parros creo que lo mencioné mal a ver es perfecto así les muestro la zona secreta que tenemos ahí ahora les explico cómo funciona la piedra de cierre de parros vamos a hablar muy bien perfecto así comprar objetos venimos acá a la parte de objetos no pensé que estaba tan cara che bueno la verdad que sí malos tiempos pero bueno vamos vamos a realizar lo posible para juntar almas esta parte la voy a adelantar la ¡Suscríbete! 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 Esto, ni bien nos acercamos, vamos a sentir el ruido cuando cargan el flechazo, cuando preparan para disparar, nos vamos a tener que alejar rapidísimo, como hice en la muerte anterior, porque ellos si no disparan. Y bueno, nos comemos todos los flechazos y obviamente nos matan a nosotros. La idea es que cuando carguen, nos carguen. La idea es que le aligue alguno de estos, pero no siempre pasa que le pegue. Pero bueno. Esto es cuando corren. Ahí está, muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Recogemos los objetos. Esto es una trampa. Vos, la idea es así de la trampa. Vos ves los objetos. ¡Uh, sí! ¡Qué bueno! Dos objetos. Me acerco y los 1, 2, 3, 4, 5 supertipazos te disparan las 5 flechas a la vez y, por supuesto, vas en un viaje directo y rapidísimo a conocer a tu creador. Así que, nada. La idea es no entrar así de una cuando se acercan caminando despacito, que escuchan, que cargan las ballestas. Vamos ahí a retroceder y salir para afuera, para que justamente los disparos no nos den a nosotros. Bueno, esto es un cofre trampa. Bueno, este me alcanza, perfecto. Lo que vamos a hacer acá, porque este, si mal no recuerdo, tiene una ballesta. Saca un humo gris y del humo gris aparece una ballesta y nos dispara unos cuantos pernos nos va a disparar. Lo que hacemos es, ni bien lo abrimos, nos cubrimos instantáneamente. Y bueno, como tenía poca resistencia, me rompió la defensa. Una vez que dispara los 3 tiros, nos queda el objeto libre para poder agarrar. Fragmento de titanita por 1. Bueno, ahora lo que hacemos, nos acercamos hacia esta cara y acá nos va a decir examinar. Tocar examinar nos dice usar piedra de sierra de parros. Nosotros colocamos la piedra en la boca y se nos va a iluminar una parte de la pared, la cual se va a reflejar la cara de sierra de parros. Y ahora, cuando se refleja, nosotros podemos pegarle. Cuando le pegamos, automáticamente se abre un pasadizo secreto. Esto, por más que nosotros conozcamos que ya la ubicación de la entrada está acá, nosotros si le pegamos sin activar el mecanismo, no se va a abrir la puerta. No se abre para nada. Si o si tenemos que activar el mecanismo. Bueno, acá tenemos dos cofres. Uno, si mal no recuerdo, nos da el anillo de clorantis. Aumenta la regeneración de resistencia. Ahí lo tenemos. Anillo de clorantis. Y acá, no me acuerdo. A ver. Loza de titanita. Perfecto. Disculpen que tardo en leer. En realidad es que trato de intentar traducirlo lo más rápido, pero la resolución es extremadamente buena que no puedo leerlo, ¿viste? Así que, esta puerta. Sí, no se podía abrir, pero... No se puede abrir desde este lado. O sea que desde el otro se puede, pero... No me acuerdo dónde era que se abría. Me acuerdo la de los lagartos que lanzan bolas de fuego, eso sí. Pero esa está abajo. ¿Qué hay abajo? Ya veremos. Bueno. Acá esta decena la hice rápida porque quería juntar las almas. La verdad que me lo salté. Acá simplemente tenemos un enemigo que está en descanso. Si no le hacemos nada, no nos viene a pegar. Y acá tenemos un hermoso arbolito. Que dice examinar. Lástima. No ha pasado nada. Perfecto. Esto es un gigante caído. ¿No? Esto es un gigante caído que, bueno, después de tantos años falleció. Pasó mejor vida. Y está atrapado con las raíces de un árbol, supongo. Esto es un recuerdo. Este, déjenme pensar, Orro-Jay-Bamar. Este es el recuerdo de Bamar. El gigante se llamaba Bamar. Nosotros cuando conseguimos la neblina o niebla que nos la da el dragón antiguo, esa es una llave que se utiliza para entrar en los recuerdos de los gigantes. Que la vamos a necesitar sí o sí para poder derrotar a Jake en su propio recuerdo. Que la pelea de Jake transcurre en el momento en el que el Rey Vendrick los invade a ellos para robarle el trono. Acá encontramos un objeto. Que no sé si era un alma de no muerto. No me acuerdo porque no lo leí honestamente, disculpen. Pero lo hice rápido para poder conseguir las almas. Este es el recuerdo de Bamar. El recuerdo de Bamar ya lo vamos a ver. Falta bastante como para ver este recuerdo. Todos los recuerdos en realidad. Ahora, nosotros tenemos que continuar por este... Por este... Perdón. Me salté esta parte. Nosotros cuando subimos por acá, por esta escalerita que... Lo hice en cámara rápida también. Vamos a ir hacia esas tres ventanas. Que era donde estaban los tres soldados no muertos. A los cuales me maté para juntar almas. Eso también es una trampa. Porque si nosotros venimos por primera vez. Y vamos caminando a pelear justamente con la tortuga que estaba acá. Yo le digo tortuga por el caparazón. Si nos ponemos a pelear contra esta tortuga. Ellos, estos buenos señores que estaban ahí inspeccionando la pelea. Son tan amigables. Y te lanzan bolas de fuego hacia los barriles que están llenos de pólvora. O sea que si vos venís muy amablemente a derrotar a la tortuga. Ellos muy amablemente y educadamente te van a lanzar una bola de fuego hacia los barriles de pólvora. Y vos vas a volar directamente hacia donde se encuentra tu creador. Hacia donde se encuentra el barba. Así que no les recomiendo venir directamente a pelear con la tortuga. Lo que sí les recomiendo. Si tienen un arco pueden eliminarlos desde acá. Paraditos desde acá no molestan. Puede que les alcance una bola de fuego que les lance. Pero ya con solo esquivarlos. O si no vienen directamente a la escalerita. Tac, 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 tac. Suben. Y van a descuartizarlos. Así que bueno, continuamos el camino. Nosotros una vez que derrotamos a la tortuga venimos por acá. Acá no hay nada. Acá tenemos dos caminos. Uno que es por esa puerta que ahora se los voy a mostrar. Gema de vida, hueso de regreso. Muy bien. Esta puerta se abre con la llave del soldado. La llave del soldado es la que como les dije en el video anterior. La que nos da el jefe. De esta área al matarlo. Esta puerta nos lleva hacia el recuerdo de ahorro. Y hacia donde vamos a encontrar al perseguidor. Ya que me mató en el video anterior. No lo pude derrotar. Esta puerta nos va a llevar hacia otra neblina. Que es donde se encuentra el perseguidor. Que ahí también en el pasado, en la zona que peleamos con el perseguidor. Es donde transcurre el recuerdo de Jake. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. En otros capítulos. Qué amable. La verdad que están teniendo una puntería conmigo estos muchachos. Terrible. Encima que son insoportables. No. Ese ataque con el escudo cubriéndose. La verdad que es el peor. El peor. ¿Viste? Sí, sí, es el peor ataque que podés tener. Porque vos le pegás con un ultra espadón. Lo que vos quieras. Los señores ahí cagándose de risa. Como diciendo flaco. No me haces nada con eso. No sé para qué me intentas pegar. A esa neblina ya vamos a entrar. No es un jefe. Quédense tranquilos. Acá tenemos otro objeto. Hierba de ambar. Estos buenos señores que se levantan de la nada. Muy bien. Acá hay una cuestión. Una trampa ahí acá. Nosotros si subimos esta espada clavada. Nos vamos a encontrar con un huequito allá. Y atrás tiene un objeto. Pero si llegamos hasta esta parte. Damos vuelta a la cámara. Nos vamos a encontrar con otro hueco. Que ese muy amablemente. Si nosotros subimos hasta donde está aquel. Él va a saltar. Y nos va a ir a corralar allá arriba. Y es muy probable que o nos maten o nos tiren. Es muy probable que nos tiren. Pero bueno. Vamos a tratar de evitar eso. ¿De qué manera? De la siguiente. Cuchillo arrojadizo. Perdón. Vamos a equipo. Vamos al cinturón. Seleccionamos cuchillo arrojadizo. Salimos. Lo seleccionamos en la parte de abajo. Con la flecha hacia abajo. Seleccionamos al buen hombre. Y le lanzamos un cuchillo. Le lanzamos otro cuchillo. Y mira vos. Esa no me la esperaba. Esa la verdad que no me la esperaba para nada. Pero para nada. ¡Ah! Me esquivó el cuchillito el hombre. ¡Ah! ¿Cómo el asunto? Así. ¡Ah! O sea, tengo que dejar que esté apuntando. Saca más el cuchillo que yo. Impresionante. La verdad que esto muchachos. Es algo de no creer. Vamos a romperle la guardia. Así que hacemos más rápido. Perfecto. Recuerden que para romper la guardia. Es dirección hacia donde está el oponente. Más golpe normal con arma derecha o arma izquierda. Y acá tenemos un alma de soldado anónimo. Y disculpen pero no entendí por la resolución que tengo. No entendí lo que decía el objeto de arriba. Así que bueno. Acá nada más por ver. Nada más. Acá finaliza todo. Entramos en la neblina. Y acá no más ni bien entramos a nuestra derecha. Eh, perdón. Ahí. Tenemos este buen hombre. El famoso lagarto cristal. La verdad que no sé si lo voy a matar con estos cuchillos. Pero. ¡Ah! Pareciera que sí. Mira vos. ¿A dónde te vas? De casualidad lo agarra. Mira vos sacaba bastante el cuchillito. No pensé que era tanto. Recoger objeto. Fragmento de titanita por dos. Acá lo único que tenemos es un buen soldado hueco. Que lo vamos a matar obviamente. Porque está descansando. Nos dejó una espada. Espada destruida decía. No. Acá abajo hay otro objeto. Que es una gema de vida. Y escudo grande de cuarzo. Creo. Ya les prometo que voy a mejorar lo de la resolución. Se los prometo. Bueno acá tenemos otro objeto que me acabo de saltear. Eh. Piedra de fuego. Piedra de fuego. Opi. No, no. Esto lo tenemos que solucionar. No puede ser. Acá abrimos la puerta. Desde el otro lado. Como nos decía en el video anterior. Acá tenemos la escalera. Así que hemos abierto un atajo. Este ascensor nos lleva hacia donde está el jefe. Así que lo único que queda por hacer acá es matar al jefe para poder utilizar la llave. Para poder abrir las demás áreas que están dentro de esta zona. Lo que voy a hacer acá. Me voy a convertir en humano. Utilizando una efigie humana. Para poder invocarlo al amigo afablepate. Voy a recuperar los frasquitos de estos. Voy a bajar la escalera. Vamos a ir otra vez por el atajo. Pisamos el botón. Para que baje el ascensor. Una vez pisa el botón. Empieza a bajar. Esto es bastante subterráneo. Una vez que llegamos. Acá. Ahí. Tenemos un buen amigo hueco. Que se esconde. Para matarnos. Bueno. Está cerrado. Perfecto. Esta es la puerta que yo les decía. Les comentaba. Que. Que nos comunica con la cueva de los lagartos de fuego. Pero esta puerta todavía no la podemos abrir. Si mal no recuerdo. Se abre. No. Se abre del lado adentro. No se abre con la llave. No. No. No se abre del lado adentro. Bueno. Esa es la neblina que nos comunica con el jefe. Y esta es la señal de conjuración. Del amable afablepate. Lo conjuramos. Yo lo que voy a hacer acá. Es. Esto. Le voy a poner un poquito de magia. A la. A la espadita. Muy amablemente. Para hacer un poquito más de daño. Y vamos a entrar. silencio. ¡ shyipas. ¡Vamos, vamos! Bueno, viene muy amablemente a darnos la bienvenida Los gigantes son bastante fáciles de derrotar El problema es no comerse los golpes porque son una verdadera molestia Ya que hacen mucho daño Mucho, mucho Miren, ¿vieron? Bastante daño hace El único secreto... Ah, mirá vos que bien que me la hizo El único secreto de esto es mantenerlos a distancia Si los mantenemos a distancia Olvídense, no nos hace nada No solo distancia sino también Cuidado con sus golpes No solo distancia sino ser muy precavidos con estos muchachos Porque donde nos descuidamos, como me está pasando absolutamente a mí Podemos tener un tráfico final De casualidad no me pegó Mucha coincidencia Ahora se arrancó el brazo para poder pegarnos Bastante maníaco Ah, ese era para mí ese ataque Muy amable de su par Bueno, no se han derrotado a nuestro compañero Perfecto Paciencia, tranquilidad No, no El único secreto de esto No entrar No entrar en pánico En una situación de estrés Nada más que eso A veces da un golpe Es medio tedioso Pero no queda otra Hay que cuidarse bastante Porque este cuando se pone loquito Se pone loquito La verdad, gente Pensé que moría ¿Qué quieren que les diga? La verdad que sí Sí, 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 sí Señores y señores Pensé que me iba a dar un infarto Ah, esa nunca la vi Les juro por Dios Que ese ataque nunca lo vi a mi vida Miren que me lo he pasado este juego Pero jamás he visto ese ataque Bueno Después de todo Nos ha dado alma El último gigante Y la llave del soldado Para corroborar que lo que digo es cierto Y no me estoy equivocando ¿Vieron? Está cerrado Muy bien Esto se abre únicamente del otro lado Vamos a hacer Un hermoso hueso de regreso Para llegar sanos y salvos A la hoguera Muy bien Así que bueno Ya hemos derrotado al jefe Ahora lo único que nos queda Es explorar Una Las otras dos zonas Que ahora lo que vamos a hacer Es ir a pelear contra El perseguidor Que todavía me debe El anillo de filo Así que vamos a ir a sacarle El anillo de filo Así les muestro También hay un set Para agarrar ahí En esa área Miren He encontrado A un buen hombre Que me va a ayudar Hacer el modo cooperativo Y acá arriba También esta parte Creo que se las mostré En el otro capítulo Pero No se podía abrir Porque no teníamos la llave Bueno Ahora que la podemos abrir Tenemos un cofre por acá Escudo De cuero pequeño Separación Polvo de separación No Abrele Totalmente Acá tenemos Un objeto Acá tenemos Un buen hombre Ahí está Lo hemos matado Y en este tenemos Algo para el frasco de estu Creo que es Polvo de hueso sublime Si no me equivoco O fragmento de Frasco de estu Fragmento de frasco de estu Perfecto Y acá En esta partecita Tenemos Si es que no me mato Una bendición divina Perfecto Y acá estoy compa A ver si me veo ¿Me ve este buen hombre? No Parece que no me ve Parece que no me ve Parece que no me ve Bueno No me veas A ver ¿Te vas a dar vuelta En algún momento? No 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 Gaucho ¿Por qué? Te lastimas así Las rodillas No es saludable Eso Bueno Ya que tengo Compañero Vamos a ir a buscar A El perseguidor No En serio ¿Dónde se fue? Bueno A esta zona abajo Ya vamos a ir Allá Como pueden ver Tenemos al gigante Ese es el recuerdo de Jake Ese gigante caído Que se ve ahí Justo abajo De mi resistencia Pero Esa zona No la abrimos Hasta que no consigamos El anillo del rey Ay Por fin Gaucho Me has visto Me has visto Muy bien Saludamos Porque la verdad Que le pifea el gesto No era el que yo quería hacer Vamos por acá Muy bien Vamos a venir por acá Al atajo que hemos abierto Vamos a tratar de Poder evitar estos dos O tal vez no Muy bien Un problema menos Vamos a abrir esta puerta Con la llave Vamos a tomarnos Un frasquillo Porque con eso Es más que suficiente A mi me agarras En todos los tiros Blanco Pará La verdad Que conmigo Tienen una puntería Perfecta Bueno Hemos llegado Señoras y señores Bueno Justamente Este cuadrado Esta área Acá Es donde se encuentra Shake En el recuerdo Y es donde Donde se genera La pelea Justamente acá En este cuadrado Podemos usar Esta plataforma Para pelear Porque usa Un super Espadón Que alcanza Llega a todos lados Hace pisotones Pero bueno Eso lo veremos Más adelante Acá tenemos Al perseguidor De nuevo Muy bien Muy bien A pura Maldición Para que la clavaste Si le vas a sacar Lo que no entiendo Vamos a comenzar Y ya arrancamos Así A ver si le enfocamos Lo que fiego Bueno Aparentemente No le voy a poder pegar Desde ahí Ah no quiere saber Nada Dijo Mal ángulo Puede ser No se me corrió Bastante Bueno No soy malísimo Con esto Vamos a cachetearlo Si es que no me mata Obvio No 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 Se hace así Es malo Che Ah Le pifieron Que pasó Buah 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 muy bien pensé que iba a ser el tercer gol traer un poquito, si al ángulo, muy bien, muy bien muy bien, muy bien capo, un crack de los crack, lo entretuviste 10 puntos muy bien, Graciela por todo vamos a continuar, a ver, ¿se va? no, no se va, ah, sí, sí porque era la zaponitana chica era bueno, una vez que lo derrotemos, acá tenemos el recuerdo de ahorro que bueno, todavía no podemos acceder acá en esta escalera tenemos un nido, que es justamente el nido del águila que traía el perseguidor si le damos en examinar, nos va a agarrar el águila y nos va a llevar a la fortaleza perdida pero a otra zona de la fortaleza perdida no por donde entramos cuando vamos con el barco después del muelle de nadie ahora, si nosotros nos tiramos por esta partecita acá, muy amablemente, delicadamente, sin lastimar los tobillos acá tenemos un buen hombre con un objeto en realidad, este es el set que les decía es todo el de Drangley, con hasta la espada, todo completito y acá volvemos justamente a donde estábamos hoy acá, donde está la espada clavada como pueden apreciar así que bueno, ahí hemos mostrado una de las áreas bloqueadas por la llave así que ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente ah, está bien, ya me acordé lo que voy a hacer ahora va a ser subirme a la escalera ir a regenerar los frascos de Estus y les voy a mostrar la otra la otra área bloqueada que tenemos en realidad, ya la podemos desbloquear lo que vamos a hacer acá vamos a volver otra vez para abajo muy bien estos dos tipazos los vamos a esquivar así, medio rapidito porque no es necesario pelear y abrimos algo mirá, porque ya lo tengo atrás listo para pegar ah, no, mirá, me pareció, escuché los pasitos bueno, esto es otra área acá, acá es donde vamos a encontrar la tercera hoguera de la zona de los bosques de los gigantes una hermosa tortuga que nos quiere aniquilar como todas las tortugas esto si repetimos siempre el mismo comando es muy sencillo ahora, cuando ella hace otro comando es bastante complicado como acaban de ver pero bueno hemos sobrevivido a esos golpes ahora tenemos allá tenemos otra tortuga allá cumpliendo la función de un sentinela acá tenemos un buen hombre que está totalmente paseando no está enterado de lo que está sucediendo en la sala mira ya sabía que por acá había un objeto me lo había olvidado bomba incendiaria negra y hueso de regreso muy bien vamos a intentar derrotar a esta otra tortuga creo que cuando se cansan de que lo volvíes con este método se saca de quicio y te empieza a hacer el otro con vaso ese ya me lo veía muy cerca ahí está perfecto agarramos antorcha por uno ajá ¿qué te pasa eso ahí? esa no te la esperabas ¿no? uuuh mira vos ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? si ahora te viste ahora que te lo tomas toda la ligera vos procedemos a abrir la puerta muy lentamente y acá tenemos aquel buen hombre que dispara flechas ahí arriba tenemos dos tortugas y una ahí abajo son tres tortugas que tenemos para pelear cuatro con esa y cinco con la que está ya escondida lo que vamos a hacer es cruzar por este puente sin caernos abrir la puerta y ni bien al abrir nos encontramos con la primera tortuga como les dije simplemente repetir este este método el único secreto es que no nos toque con su mazo guanteletes de armadura vieja que son justamente lo de la tortuga acá tenemos dos el secreto de esto es no pelear pelearles por separado porque si nos acercamos la otra se viene a pegarnos y estamos al horno y lo único que es ok subí a una parte que no pensé que se podía subir la verdad muy bien le arrojaba la primera tortuga vamos a excaviar un poquito nunca le vayan por atrás a la tortuga porque se tira de caparazón al piso y los aplasta bastante atrevida se tira de espalda se tira de espalda y te aplasta casi siempre te lo invocan ese ataque casi siempre es contraproducente para nuestra salud orbe de ojo rojo ahora bajamos ya me quería pegar de nuevo para que acá tengo un tipaz esperen que bueno que bueno la verdad me encantó una super estrategia yo tengo una estrategia mejor se le dice correr pero acá bueno vamos a adelantar esta parte de esta manera vamos a ver si podemos hacerlo bueno no me quiero atacar muy bien nos deshicimos de dos vamos a hacer el cofre ahora que podemos otro set creo que no me queda absoluta si miren todo lo que me queda porque no me avisan que tengo algo para regenerar salud yo confío que ya estaba al orden vamos mejor no vamos a hacer nada porque también pensé que no nos había visto esa buena señora pero bueno se ve que sí la verdad es que son bastante insoportables estos muchachos bueno antigua muy bien la re la re de nuevo muy bien muy bien exquisito que bien espléndido lo tuyo eso pasa cuando uno juega apurado pasa eso espléndido La verdad es que el otro cambio fue absolutamente pésimo, lo iba a ser de lo rápido Quizás más jura, soy con más cuantos niveles y lo acabo de estar aquí Pero es casi demasiado malo todo ¿Qué mi amor? ¿Qué pasa? Bueno, a ver Ya que me han matado tantas veces A ver, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a hacerlo diferente Primero, vamos a empezar por parte Esta zona la tenemos que resolver No puede quedar así, de ninguna manera No está admitida Ah, bueno Vamos a poner las pilas Vale, por parte ya que son lentos Para Vale, vamos a poner la No, no Oh, no No Adentro, exactamente así, muy bien, con convicción pensé que iba a ser más rápida mi jugada ya limpiamos, nos suena bastante importante bueno vamos a agarrar este objeto que al final nunca lo pudimos agarrar, nos da una hierba de ámbar y flor verde, muy bien que la flor verde nos sirve para, cumple la misma función que el anillo de cloranti pero por un tiempo limitado así que nos aumenta la velocidad de regeneración del vigor muy bien vamos a volver a hacer lo mismo mirá vos, me rompió todo bastante macano, no, mirá vos, que bien que la hicieron muy bien como me la aplicaron estos dos eso, así perfecto, perfecto que bien, prosigamos exacto, exacto, exacto ahí me gustó más bomba incendiaria, por uno bueno este buen gigante nos tendría que dar una semilla de gigante de un gigante que sirve sirve para cuando te invade cuando te invaden en tu mundo un invasor, otro jugador vos al usarla los enemigos de tu mundo atacan al invasor aparte de a vos aparte de a uno mismo, no a nosotros también y al invasor a los dos que bueno eso es una gran ventaja que si nos atacan en una zona bastante complicada llena de enemigos eso nos va a ayudar a poder a poder derrotarlo un poco más fácil ahora te creo ahora vamos por buen camino bien, ahora estamos completando y lo que yo le voy a entrar en una situación de desesperación digamos acá hay que pelear bien cerca de esta pared porque si nos alejamos mucho nos va a venir a pegar el otro la otra tortuga que se encuentra allá por eso cuando ni bien subimos la tortuga tenemos que pelear por acá más de acá más de esta zona no porque automáticamente se da cuenta esta compañera y nos viene a atacar y ahí si va a ser bastante complicada la pelea todo toma su rumbo ahora que creo ahora si muy bien bueno hemos completado esta área este sector perfecto ya no hay nada más por hacer acá hemos encendido la hoguera hemos hemos recogido todos los objetos sabidos y por haber el único problema que bueno el objetivo de esta área es el objetivo de esta área es venir a buscar justamente la semilla del gigante porque después no tiene otro tipo de utilidad más allá que la hoguera pero pero que pasa la la hoguera opa pero resulta que la hoguera no nos va a servir de mucho no nos va a servir de mucho ah se vinieron todos Exactamente así, es, ahí va, es, ahí, tiene otro color No sé por qué me viene por acá, sí, tranquilamente, voy a irme por la hoguera Vamos a correr el riesgo de que nos vuelvan a matar Bueno, a ver, ¿qué otra área nos faltó revisar? Cha, 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 cha Tenemos que volver acá, acá Ahora viene mamá, hijo, anda para allá, anda, toma Anda para allá, anda a jugar a la pieza, hijo, un cachito Muy bien, a ver Anda a la pieza un cachito, hija, por favor, te lo pido Bueno, creo que faltó Vine acá No me acuerdo La verdad que no me acuerdo Vamos a ver Muy bien, cuchillo arrojadizo Voy a bajar por acá No, no vine a esta, a este área Esta área es muy, es un área muy común No tiene mucho, no tiene mucho que ver Lo único que hay acá, hay un cofre que se encuentra atrás de una puerta La puerta, bastante complicado de llegar Porque si lo, si no entramos a tiempo Y ahora les explico por qué Podemos morir totalmente rostizados Porque resulta que hay que entrar en esa cueva Y al final de esa cueva se encuentra Atrás de una reja, allá al fondo Uno de los lagartos que les había mencionado Que lanzan tres bolas de fuego seguidas Cuando te van a atacar El ataque de ellos son tres bolas de fuego seguidas Esto tiene un super secreto Es totalmente fácil Ahora, ahora se los plazo Ahora lo vamos a ver Primero recoger el suelo Y vamos por acá Shell moda armadura hueca Y no tiene absolutamente nada más Nada más Después tenemos que subir por esa ramita del árbol Y nada más Nada más Bueno Voy a explicar cuál es el secreto de esto Ahora cuando entremos nos van a venir dos huecos más Por ahí atrás Que ahí viene Mirá, ahí justo te enganché Ahí estaba bajando Estos te atacan solamente cuando entras acá Cuando entras a la cueva Ahí se deciden atacarte Y ven, entras un poquito Los esperas Y se bajan de ahí de la montaña Ahí La verdad que no los vi donde estaban Estaban parados Pero Vienen por ahí Pero solamente vienen cuando entras a la cueva Bueno, el secreto de esto ¿Cuál es? El secreto de esto es El primer ataque que te realiza este lagarto Al tirarte las primeras Las primeras tres bolas de fuego Las hace en una En una dirección Digamos Sin fijarte Ah Bueno Ahí lo pudieron ver Esa no era la idea El primer ataque Lo hace A cualquier lado Nunca te señala a vos O sea que las primeras tres bolas de fuego Nunca están dirigidas a nosotros El tema que ya A partir del segundo ataque Si Las tres bolas de fuego No las dirige a nosotros El tema que para poder haber visto Eso que les quería mencionar Teníamos que habernos acercado Y que el primero nos ve a nosotros Va a tirar Sus tres bolas de fuego A un corto alcance Que ni siquiera nos va A tocar Si es que no nos acercamos mucho Y en esa oportunidad En el intervalo de ataque Y ataque Ahí es donde tenemos que entrar A la A la puerta Porque que pasa Ahora nosotros Cuando nos acerquemos Que pasa Todas las bolas que el lance Van a ser dirigidas Hacia nosotros Y vamos a tener menos margen Menos margen Para poder Entrar A la A la puerta Menos margen de tiempo Bueno Acá no sé Que es lo que le está ocurriendo Tiene un montón De tiempo de sobra Bueno Aparentemente Me hizo quedar Totalmente mal Me hizo quedar Absolutamente mal El hombre Ahora resulta Que ninguna Me iba a pegar Bueno chicos Espero que lo que le haya Dicho A alguno Le pase Me hizo quedar Re mal El lagarto Como que les dije Una re mentira Y dije Nada que ver Bueno Lo que hemos encontrado En el cofre Fue Una espada Larga Embuida Con fuego Mirá que macanudo De tu parte Esa espada Larga de fuego La verdad Tiene mucho daño Físico Tampoco Tiene prácticamente El mismo daño De fuego Que Ataque físico Ahí tenemos Dos objetos Alma de un No muerto perdido Y una antorcha Venimos por acá Paca 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 Y listo Ha terminado esta zona No tiene absolutamente Nada más Lo que si podemos Analizar acá Que ahora se los voy a mostrar Que por lo menos Yo Yo la verdad que Si Si existe otra manera Yo la verdad que Bueno Acá es la salida Nos metemos por acá Pero ahora les voy a mostrar A lo que me Me refiero A esto No dije Absolutamente Nada Me he confundido Me confundí Ahora Ahora les voy a mostrar Lo que quise decir Yo todavía le estoy Ah Les voy a mostrar La zona de los lagartos de fuego Esa zona va a ser Bastante complicada Bastante Pero bastante Porque la verdad Con la poca armadura Que tengo Soy Soy totalmente Presa fácil Por decirlo así Pero bueno Vamos a Ah Igual no puedo acceder Claro Si no tengo ni siquiera No tengo ni siquiera El anillo del gato Y tampoco tengo Vitalidad suficiente Como para resistir El impacto De la caída Bueno Yo Mi forma de acceder A esta A esta zona Acá abajo La única La única Que yo conozco Y la que siempre Lo he hecho Es con el anillo Mirá vos No tenía nada puesto Recién me doy cuenta Bueno Es Colocándome el anillo De gato O las botas Del Del traje Del bufón De Matías Y sacándome Todo el equipaje Todo el equipo Toda la armadura Escudo Arma Todo lo que pueda Aumentarme el peso Me lo saco todo Y por este borde Por acá Me lanzo Hacia esos escombros Obviamente Con bastante vitalidad El anillo Y totalmente desnudo Lo único Que me dejo equipado Las botas Del bufón Y lanzándome Justamente Por este bordecito Y cayendo En los escombros Me reduce Muchísimo La vida Por más que tenga El anillo Y las botas Baja muchísima vida Y bueno Y una vez que Te bajas hasta ahí Te curas Te equipas todo de nuevo Te volvés a tirar al piso Y listo Estás En esa misma zona La verdad Que Siempre Siempre Desde que jugué Darsun Desde la primera vez Siempre lo hice De esa manera Si existe otra manera De bajar La desconozco Honestamente Sé que la otra forma De entrar Es por la puerta De esa zona Que está abajo En la cueva Pero que pasa Esa puerta Se abre del lado De adentro O sea Si o si Hay que bajar Y abrir la puerta Que raro Que la puerta No diga Se abre Desde el otro lado Ahora que lo pienso Porque al decir Que está cerrado Capaz que hay una llave Que lo abre Capaz que yo consigo Esa llave Pero Resulta que Desconozco Que se use Para esa puerta Nada más Ahí está el problema Porque me parece Muy raro También acceder De esa manera De la manera Que yo les comento A esta zona Extremadamente raro Me parece Bueno A ver Bueno Esta puerta También Que se abre Con la llave Del soldado Nos habilita El área El área Donde se encuentra La puerta Del rey Que solamente Se abre Presentando El símbolo Del rey El símbolo Del rey Es el anillo De Vendrick Ese anillo Se encuentra En la cripta De los no muertos Que viene Después del santuario De Amana En lo más profundo De la cripta De los no muertos Y ahí vamos A encontrarnos Con el rey Vendrick Divagando Dando vueltas Así en círculos Y en la ropa Ahí en la parte de atrás Se encuentra Toda la ropa Que no tiene puesta Todo su equipo Y ahí vamos A encontrar Como objeto El anillo Del rey Pero bueno Para eso Falta bastante Todavía Así que Creo que ahí Estamos Con todo Ya ahí Les he mostrado Todas las áreas A las que podemos Acceder Después de haber Matado al jefe Acá encontramos Anillo de recuperación Y antorcha Ese anillo De recuperación Este Al colocarlo Lo que hace Es regenerar Los peces Gradualmente Ahí como pueden ir viendo Se va subiendo Muy lentamente Y despacito Sirve mucho Para cuando Nos quedamos Sin Sin pociones Sin nada Y que nos pueda Recuperar Nos saca De un apuro Tendremos Que esperar Hasta que cargue Toda la vida Pero Nos va a sacar Del apuro Bueno Ahora me quedé Pensando Con la puerta De la cueva De estos lagartos A ver si hay otra Llave que la abre Y yo Lo desconozco Eso Bueno Voy a ver Si También fui A la parte De arriba Creo que si A la parte Si porque tengo El anillo de filo Si ya fui A la parte De arriba Vencimos Al perseguidor Y Ta 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 Creo que bueno Esto Esto es Todo Lo que podemos Llegar a encontrar Dentro Dentro Del área De O la zona Mejor dicho Dentro de la zona De El bosque De los gigantes Caídos No hay Nada más No hay nada más Que podamos Llegar a explorar Buscar No 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 Eso es Todo Acá ya vine Perfecto Si 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 No hay No hay otra cosa Muy bien Bueno Este capítulo Lo vamos a dejar Hasta acá Esta es la primer Zona Que podemos llegar A explorar En Dark Souls Ah se despertó El de allá arriba Bueno No Si les mostré Todo Porque tengo El de Clorantis Si 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 Pero ahora Me quedé Con lo de la llave Bueno Bueno Listo Bueno Eso lo voy a buscar Para el próximo capítulo Ni bien arranque El otro capítulo Si llega a haber Alguna llave Que abre esa puerta Y yo la Le estoy Estoy equivocado En lo que digo Les prometo Les prometo Que en el próximo capítulo Lo primero que voy a hacer Va a ser Solucionar eso No Esta no La casa En Mayula Ahora El soldado En el bosque De los gigantes Pues No Porque Ni bien salí del jefe Intenté abrirla Y por lo tanto Me tiraba Que estaba cerrada Así que bueno Volvemos a Mayula O a Mayula Como quieran llamarlo Vamos a subir Unos level Para Fortalecernos Un poco más Y finalizaremos El capítulo De Dark Souls Bueno Acá me está diciendo De los Fragmentos De los frascos De estos Que ella me puede Ayudar a fortalecerlo Yo en este caso Este personaje Lo voy a hacer Tanto Listo La verdad que No veo 31 No Absolutamente Nada Ok 20 y 20 20 y 20 Yo este personaje Lo voy a hacer Todo full Fuerza La destreza Faltaría Subirle Un poquito Más De Un poquito Más De Vigor Para que Incrementemos El Incrementemos La capacidad De peso Para poder Llevar Armaduras Más Pesadas Espera Espada Espada De Drangri Esa espada La necesito Así que Vamos a usar Un par de almas Y En el siguiente capítulo Nos vamos a ir Nos vamos a ir A la torre de la llama De Heide Y vamos a continuar Todo ese largo camino Porque Arrancamos en la torre de la llama De Heide Continuamos por el muelle Nadie Y terminamos en la fortaleza perdida Donde Nos vamos a encontrar Con la pecadora Con la famosa Pecadora Y al derrotarla Podremos encender La primera Llama Primogenia Primogenia No Primigenia Algo de eso era Pero bueno Ya con eso Encendido Tenemos 25 Muy bien Ya una vez Con esa Con esa Hoguera Encendida Ya va a ser Un paso Bastante importante Que hemos podido Realizar en Dark Souls Me voy a dejar Equipado La espada de Drangri Porque pega Bastante Aparte tiene Muy buena bonificación Escudo Este escudo Defiende muchísimo Y Hasta ahí andamos Después Tendría que ver La forma De equiparme Parece que es el mismo Pero defiende más 77 No Bueno Perfecto Bueno Hemos encontrado un equipo Bastante singular Muy particular No es No es Todo el mismo set Es una parte De cada pueblo Pero bueno Defiende mucho más Bueno amigos Espero que les haya gustado Este capítulo De Dark Souls 2 Seguiremos Subiendo más Más capítulos Más capítulos Seguiremos subiendo más capítulos Así que Bueno Si les gustó Denle like Suscríbanse Y compartan Eso me va a ayudar muchísimo a poder realizar más videos y continuar sabiendo que les gustan los videos que yo realizo Si no les gustó por favor dejen su comentario, todo sirve, cualquier crítica constructiva sirve Todo sirve para ayudar a mejorar los videos, obviamente la calidad del video es lo primero que voy a mejorar en cuanto pueda Se los prometo, yo sé que lo vengo diciendo hace un montón, pero ni bien pueda voy a mejorar la calidad de los videos Los voy a empezar a hacer en HD, esto no está en HD Así que eso les pido paciencia, pero se los prometo que lo voy a realizar Bueno, espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado este video Va a ser un poquito extenso, va a ser un poquito largo, porque la verdad lo tuve que hacer en partes Se me complicó bastante poder filmarlo, así que bueno, nada, espero que lo hayan disfrutado Y como ya saben estoy continuando también con la serie Minecraft Hoy mismo voy a subir otro video que ya tengo renderizado Así que hoy mismo van a tener otro video de la serie Minecraft Así que para que no piensen que lo he dejado colgado, para nada Así que bueno chicos, espero que les haya gustado Y acá los saluda Trinity Con un saludo para todos Hasta la próxima amigos Los saludo para todos Gracias.